Uno de sus compañeros de trabajo estaba platicando que la ilusión de vida de Edith González en esos meses, la celebración de 15 años de Constanza, porque su ilusión era verla con esa quinceañera tradicional, con el vestido, la fiesta, presentarla, la emocionaba mucho, pero mira, ¿tú crees que le hagan su fiesta en honor y memoria a Edith? Porque por lo que veo están cumpliéndole todos los deseos, entonces si quizás su gran ilusión en estos últimos meses era la planificación de esta fiesta, quizás sí lo hagan y sé que va a ser muy doloroso, pero también podría convertirse en un homenaje a su mamá, ¿no? Quien gracias a ella, pues Constanza está aquí. Depende, yo creo que depende de la hija. Depende qué tan frágil o tan fuerte, o como dices tú, o puede ser algo muy emotivo, muy de felicidad, celebrar la vida de la madre, o puede ser muy triste, muy lamentable. Fíjate, hace un año estaba leyendo esta carta que ella le dedicó a su hija cuando cumplió 14 años. Esto fue en agosto del año pasado, donde le dice muchas cosas, está publicada esta carta, que sería la última carta, ¿no? Que se da a conocer de Edith González a su hija Constanza. Hay una frase que está interesante, que le dice, La vida no es fácil, mas es hermosa. ¿Qué palabra, no? ¿Qué frase? La vida no es fácil, aún así es hermosa. Pues es que es la verdad, el hecho de despedirse de esta tierra, como lo hemos visto en las últimas 24 horas, pues sabemos que es lo más difícil cuando amas a ese ser querido, que físicamente ya no está aquí. Pero qué hermosura, ¿no? Que Constanza fue elegida para ser la hija de Edith, si lo ves de esa manera, y que Edith fue elegida por Dios para ser la madre de esta pequeña niña de Constanza. Y cuando ves la vida de esa manera, pues dices tú, qué hermosura. Sí. ¿Verdad? El milagro de la vida. Y es lo que dice en la carta. Me hiciste madre. Ahí está. Yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad. Ingenuamente pensé, podría moldear. Pero poco a poco se dio cuenta de que no. Sí. Los hijos ya vienen con su propio chip. Al contrario, los hijos nos moldean a nosotros. ¿Verdad? Pero qué bonito que Edith haya dejado esta carta a su hija, expresando su gran dicha de haber sido madre, ¿no? Sí, no. Fue una carta que le escribió cuando cumplió 14 años. Ah, mira. O sea, en agosto del año pasado. Pues ahí está un poquito más de lo que hemos aprendido en las últimas, qué, 24 horas. Pues esto lo empezamos a platicar ayer como eso de las 7 y media. Sí. Cuando en las redes sociales empezamos a leer sobre el fallecimiento de Edith González. Así que, caray. Y dices tú que el homenaje en el Teatro Jorge Negrete. Sí, vamos a seguir platicando de ella porque le vamos a dar seguimiento a sus homenajes, a esa despedida. Parece que va a estar también ella en cuerpo presente para que la fan familia, como ella le llama a sus fans, fanmilia, de hecho, pues se acerquen a ella a esa última despedida. Sí. 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 Sí.